Primera victoria para Rex, emoción y alegría para toda su familia. Un triunfo que se le había negado en otras oportunidades, pero ganó nada menos que en el templo y en la tierra del quíntuple. Remarcamos los buenos trabajos de Espinosa, Quique Candela y el puntano Fabrizio Pezzini. Meritorio lo del piloto de Rauch, Carlos Budúa. Ganó Gabriel Adamoli en TC Pista, 119.529 el promedio para el tandilense. Quedó segundo Raúl Espinosa a 29 centésimos. Tercero Enrique Candela, cuarto Fabrizio Pezzini, quinto Hugo Agliani, buen trabajo del piloto de Luján. Sexto Facundo Urtubey, séptimo Viglianco, octavo excelente Lode Martín Araquistain, noveno Ricardo Impion Bato, décimo Alejandro Peroni. Clasificaron posteriormente Carlos Dopiccoli, Parotti Sosa, De Carlo, Garofalo Zufo, Beraldi y Carlitos Budúa. El récord de vuelta fue para Rex. Lo estableció en el segundo giro, minutos 52 segundos, 95 centésimos, a 146.371 de promedio. Victoria de Gabriel Adamoli en el TC Pista. Gabriel, auto nuevo, vida nueva. Sabíamos que el auto andaba muy bien, sabíamos que este era mejor auto que el anterior, un auto mucho más moderno. Y bueno, yo lo había dicho, yo creo que con ese auto podía ganar y no nos equivocamos. No me equivoqué en la elección del equipo y no me equivoqué en la elección del motorista, así que estamos muy contentos. ¿Coincidimos en que la clave de la victoria estuvo en la partida? Y sí, estaba ahí, Alejandro tiene un auto muy rápido, es el auto imbatible del TC, que vino a correr acá en el TC Pista. Yo a Alejandro le dije, mirá, yo creo que hice el 1 de mi categoría, porque de tu categoría, vos no sos de la nuestra. Pero realmente había que largar bien y la clave estaba ahí, y bueno, por suerte lo logramos. Y pudimos hacer la diferencia que nos permitió, más o menos, ir regulando la carrera. ¿Qué sensación diferente es ganar en TC Pista, no? Es otra cosa, estás mucho más cerca de lo que uno pretende lograr, que es correr en TC, ¿no? Me imagino de toda la gente que te estás acordando en este momento, ¿no? Principalmente me acuerdo de toda mi familia, que me aguanta, sobre todo a mis hijos. Y bueno, a toda mi familia en Tandil, a mi hermano, que me sigue a todos lados, y bueno, a mis viejos, a mis hermanos. Estás feliz. Estoy muy contento, sí. Disfrítalo, ¿eh? Gracias, chao, un cariño grande a toda mi familia en Tandil. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias.